Un día cualquiera no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Ando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, nos podemos quedar La luz de la mañana entra en mi habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche al vendo a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar No, 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 no Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a las vueltas persiguiéndote 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 Gracias Gracias Gracias